Ayer, pido pa' los barrios canarios, pa' los cubanos y venezolanos, pueblos emigrantes, pueblos hermanos, pueblos del mundo nos alzamos. I want to have enough so I can take to to' los vecindarios, que todas las familias tengan pa' comer a diario, que aquí sabemos que todo esto es innecesario, seres humanos tachando días en el calendario, la juventud ya está tirada por el barrio, su futuro vender la mota en el esterradio, la viejita derrama lágrima, sobre la cuenta de su bendito rosario. I don't wanna be a part of this Sangre latina se levanta y así, oye Chris, pégale tumbao' la canción del emigrao' Pégale tumbao' la canción del emigrao' A la canción del emigrao' Pa' la canción del emigrao' Pelelele' Where's your story ya Que te borra la memoria Ache Hori Sha Protección ante la achoria Programación impositoria Falsa oratoria Yo we had enough Oh, emigrante canta desde que se levanta Y a los malos espíritus ella apanta Emigrante canta, tu naciste santa Emigrante canta, elelele, elelele, bye DJ con hooded, lioness gang, magic sci-fi, you know Elelele, elelele, bye